Volvemos a estar aquí una semana más y vuelvo a una sección clásica del canal como es la de trucos para iPhone. Ya sabéis que esta sección al final de lo que se trata es que primero puedas personalizar el iPhone a tu gusto cambiando algunos ajustes que quizás no sabías que se podían cambiar porque no están tan a la vista y después también que puedas descubrir nuevas funciones, pues ya sabemos que el iPhone hace un montón de cosas y quizás alguna función pues no sabías que se podía hacer. Y tercero pues que le saques el mayor provecho a tu iPhone, al final estamos hablando de un producto muy caro y nos cuesta un sacrificio poder comprarlo y evidentemente pues canales como el mío pues te ayudarán a sacarle el mayor rendimiento. Dicho esto pues vamos a enseñarte esas funciones, esos secretos que al final quizás no sabías y que puedes hacer con tu iPhone. Así que quédate conmigo hasta el final que sé que te va a gustar y te va a gustar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que este mapa nos indica a nivel global pues la temperatura que hace, cuanto más rojizo pues más temperatura hace y cuanto más azulado pues más frío. Pues además de eso que sepáis que podemos saber la temperatura exacta en cualquier lugar donde nosotros presionemos del mapa. Por ejemplo si quiero saber la temperatura que hace aquí sostengo y ya conozco la ciudad primero y después también la temperatura. Y esto pues lo podemos hacer en cualquier parte del mapa como estáis viendo pues podemos saber la temperatura que hace allí. Hasta ahora solamente la aplicación de Instagram nos permitía hacer zoom mientras grabábamos vídeo pues ahora lo podemos hacer cuando estemos grabando, sostenemos y si hacemos un swap hacia arriba podemos acercar y si hacemos un swap hacia abajo podemos alejar como estáis viendo al igual que hacemos en Instagram. Si usas normalmente FaceTime para hacer videollamadas te habrás dado cuenta de que a veces se nota mucho de que no estás mirando a cámara sino que estás mirando a la pantalla y no queda del todo natural porque la otra persona siente que no le estás mirando. Pues que sepas que esto tiene solución si nos vamos a ajustes luego nos vamos a FaceTime y aquí bajamos abajo de todo donde dice contacto visual. Si activamos esta opción se va a ver más natural y el iPhone lo que va a hacer no sé muy bien cómo lo hace pero lo que hace es ajustar tus ojos para que parezca que estás mirando a cámara y por ende que estás mirando a la otra persona y como te digo pues queda mucho más natural. A veces encontrar la nota que estamos buscando se hace realmente difícil si tenemos muchísimas para ello existe la opción de buscar que además de buscar evidentemente por texto nos crea unas categorías que son súper útiles donde podemos buscar notas compartidas, notas bloqueadas, notas con listas, notas con dibujos, notas con escaneados y notas con archivos adjuntos. De esta manera va a ser mucho más fácil porque por ejemplo podemos buscar por notas con archivos adjuntos y ya me abre todas las notas donde tienen algún tipo de archivo adjunto y yo pues en vez de buscar en las 100 que tengo pues ya solamente tengo 11 donde buscar. Si queremos enviar un correo electrónico y que la otra persona no sepa nuestra dirección pues podemos hacerlo. Evidentemente solo se puede desde la aplicación nativa de mail, ¿vale? Le damos a nuevo correo y aquí pues le doy a la opción de ocultar mi correo electrónico. Automáticamente cuando le doy a esto lo que hace es generar un nuevo correo electrónico que en este caso es este pero en vuestro caso va a ser otro. Lo que hace es inventarse un correo electrónico. Y ahora cuando enviemos el mail a la otra persona no le va a llegar desde nosotros sino desde esta cuenta de correo electrónico. Una vez que hayamos tenido la conversación, hayamos acabado y queremos borrar esta dirección de correo electrónico pues lo único que tenemos que hacer es irnos a ajustes, hacemos tab sobre nuestro nombre y aquí vamos a la opción de iCloud y bajamos hasta la opción de ocultar mi correo electrónico. Le damos allí y ahora lo único que tenemos que hacer es buscar esa dirección de correo electrónico. Yo tengo como estáis viendo varias porque cada vez que inicias sesión en una aplicación con la opción de Apple pues te crea una dirección de correo electrónico. Voy a encontrar la que me acaba de crear ahora mismo. Como estáis viendo pues se encuentra aquí. Le doy. El único que tengo que hacer es darle a la opción de desactivar dirección de correo. Y si lo doy nuevamente a desactivar lo que va a hacer es eliminarla. Si la otra persona nos contesta a ese correo electrónico a nosotros no nos va a llegar absolutamente nada porque habrá sido borrada y lo que va a hacer es rebotar el mail evidentemente. Esto no lo he dicho anteriormente pero el funcionamiento básico es que lo que hace es crear un mail y cuando le llega un correo lo que hace es reenviarlo a nuestro correo personal para que os hagáis una idea. Seguimos vamos a la aplicación de fotos y le damos a editar ya sabéis que si le damos a la opción de marcación pues podemos dibujar evidentemente pero si le damos al más podemos añadir una descripción, texto, firma, podemos crear formas como por ejemplo un círculo o una flecha. Como estáis viendo pues podemos poner una flecha podemos darle el ángulo que queramos y tal todo esto ya lo sabemos. La opción que os quiero enseñar es la opción de lupa aquí se la damos a la opción de lupa pues aquí podemos hacerlo grande pero lo más interesante es que si giramos este marcador verde pues podemos acercar o podemos alejar. Y ahora vamos con la aplicación de notas si nos fijamos en la parte superior nos vamos a encontrar con una fecha que corresponde con la última vez que editamos esta nota pero si queremos irnos a la fecha de creación lo único que tenemos que hacer es hacer un tap y nos va a llevar directamente a la fecha de creación de la misma. Seguimos con la aplicación de notas si pongo un número pues ya automáticamente me crea un listado como estáis viendo pero si quiero crear una subdivisión pues lo que tengo que hacer es darle a ok y hago un swipe hacia la derecha y como veis pues ya empieza un nuevo listado pues por categoría. Si quiero crear un sublistado pues lo mismo hago un swipe hacia la derecha y si quiero volver pues hacia la izquierda de una forma muy sencilla y fácil pues podemos ajustar el listado a nuestras preferencias. Y ahora vamos con la aplicación de notas de voz si hemos grabado una conversación muy larga tenemos algunas opciones que nos pueden ayudar muchísimo si le damos a este icono de aquí primero vamos a poder ajustar la velocidad de reproducción. Como te digo si es una conversación larguísima pues nos ayudará porque podemos ajustar la velocidad como nosotros queramos más lento más rápido lo que vosotros queráis. Además de eso podemos omitir los silencios si hay algunos silencios y no son interesantes pues podemos darle a esta opción y podemos hacer que el audio dure mucho menos y nos centremos en las partes importantes. Además de eso tenemos una última opción donde pues le podemos dar a mejorar la grabación que lo que va a hacer es un análisis de ese audio va a detectar los posibles problemas que pueda tener y los va a mejorar. Ahora le toca el turno a Safari ya sabéis que tiene un nuevo diseño y se ha bajado la barra de direcciones a la parte de abajo algunos la prefieren abajo otros arriba yo lo que te digo es que con este truco la vas a poder ajustar en función del día porque es muy fácil de ajustarlo lo único que tienes que hacer es darle a las dos as y le das a mostrar barra de direcciones superior y ya la tenemos arriba. ¿Que la quieres bajar? Pues no hay ningún problema volvemos a darle allí y le decimos mostrar barra de pestañas inferior y ya lo tenemos no hay ningún debate y ya la puedes ajustar como tú quieras. Seguimos en Safari te voy a explicar un truco donde puedes escribir el .com rápidamente en vez de escribirlo como hacemos normalmente así lo que tienes que hacer es sostener el punto y le das al .com punto ya no hay más nunca mejor dicho y si quieres también pues poner cualquier otro dominio pues sostenerlo. Tienes el .com punto y tienes aquí todos estos dominios que son los más usados normalmente. Otro truco para Safari si hemos cerrado recientemente una ventana que no queríamos cerrar y no nos acordamos tenemos un truco le damos a esta opción de pestañas y sostenemos sobre el botón de más y aquí pues se nos va a abrir el historial de las cerradas recientemente y la última es la más reciente la que hemos cerrado la última digamos y mientras más vamos subiendo pues son ya más antiguas. Si tienes un texto que repites mucho como en mi caso los datos de contacto que los tengo que escribir siempre te voy a explicar un atajo para que no tengas que hacerlo más de esa forma y lo vayas a automatizar mejor. Te lo explico con un ejemplo por ejemplo voy a abrir un mail imagínate que quiero poner mis datos de contacto lo que he hecho ha sido sustituir 5D si pongo 5D seguidas ya el iPhone me detecta de que tengo esa sustitución de texto creada. Le doy un tab y automáticamente ya tengo ahí mi Twitter, tengo ahí mi mail, tengo ahí mi web y todo absolutamente a mano sin tener que escribirlo yo manualmente. Para hacer esto es muy sencillo nos vamos a ajustes voy a volver atrás y aquí nos vamos a general después nos vamos a teclado y aquí nos vamos a sustitución de texto que ya la tenemos aquí. Como estás viendo pues yo tengo algunas por ejemplo si pongo 4 ñ me pone la manzana de Apple y aquí pues si pongo 5D me pone esta información de contacto. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo voy a borrar todo si queréis vamos a borrar y en la parte superior ponemos nuestros datos de contacto como os he dicho pues por ejemplo yo pongo mi nombre pongo mi Twitter y ahora en la parte de abajo ponemos el texto que vaya a sustituir por ejemplo yo he puesto estas 5Ds tú puedes poner lo que tú quieras pero evidentemente que no se use normalmente porque si no vas a tener problemas porque te lo va a sustituir pon algo que no se utilice normalmente como en mi caso he puesto pues las D de datos pues 5 veces y yo ya sé que si lo pongo 5 veces ya puedo acceder rápidamente a los datos de contacto. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana espero de corazón que te haya gustado y si es así ya sabes que la manera de indicármelos dejándome un buen me gusta que te suscribas para más y que nosotros como siempre pues nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí en Axloodio. Un abrazo. Un abrazo.